Dale Ro, dale dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita 1, 2, Alianza, triste eliminación, triste presentación, paupérrima, pírrica. Es de los momentos más tristes que he vivido con América, se los digo, creo que ustedes están igual. Y bueno, antes de empezar, suscríbanse al canal, activen la campanita de YouTube, dejen la manita arriba con su me gusta y comparten. Muchachos, un partido que yo no sé si analizar el partido, o sea, es que el partido es lo mismo que hemos visto desde los cuadrangulares del semestre anterior. Un partido donde América sale, por ahí tiene alguna llegadita, una aproximación con Sarmiento, pero a la hora del T, el único tiro al arco, claro, de todo el partido, fue el gol de Barrios, que sirvió para decorar, maquillar un poco el marcador, que termina siendo muy benévolo con América, porque esto era de goleada. O sea, si no es por graterol, por el palo. Los equipos sencillos le plantean al América un partido donde lo enreda, buscan con el desdoble en el contragolpe hacer daño, pero hoy Alianza se vio infinitamente superior al América. En el primer tiempo, América no tuvo llegada de peligro, Alianza, el gol de tiro libre de Batalla, que a propósito, para todo eso que decían, que Batalla no pasaba nada con él, pues Batalla está siendo un jugador importante en Alianza, y hoy demostró, hoy demostró, marca un golazo de tiro libre, donde graterol no tiene nada que hacer, Rentería tuvo una por ahí que pitaron fuera de lugar, pero cuando dan la repetición se da cuenta a uno que no fue fuera de lugar, pegan el palo, pasa toda la raya, no entró, graterol salva otra de Batalla, graterol termina siendo figura como siempre en América, para el segundo tiempo, pues el técnico hace cambios, y parece que los cambios fueran ya como por, a ver si le suena la flauta, pero el hombre está totalmente perdido, y la verdad muchachos, pues América termina, en la cancha deambulando, yo voy a decir algo que es triste, pero que para mí es muy real, América no se presentó a jugar este partido en Barranquilla, parecía que estuviera en un entreno, un equipo sin ganas, sin alma, sin sangre, desde la parte técnica, vimos la nómina y decíamos, bueno pero, un tipo como Cardona, que se le trae precisamente para estos momentos, porque está fuera de la nómina, ¿quién va a conectar al equipo? No, el equipo jugando, a lo que nosotros advertíamos, cuando se dijo que Farías iba a ser el técnico, al pelotazo largo, con Bocanegra lanzando, ley lanzando, todos los duelos los perdía América, tenía que recurrir a la falta, el tiro libre es una mano de John García, que le toca hacer eso, porque se le iba el jugador de alianza, amarilla para Velasco, amarilla para Leis, y ese primer tiempo un desastre, y de pronto uno guardaba, medio la esperanza, que con la charla técnica, con algunos cambios, el tema mejorara, pero muchachos, no fue así, esa es una esperanza, que uno tiene por ahí, de que los jugadores se toquen, y digan, venga esto es América, es la camiseta, la gente nos acompaña, estamos jugando, una suramericana, para entrar a fase de grupos, hay un millón, de dólares, más lo que nos podemos ganar, me imagino que tenían premios, y clasificaban hoy, pero ni así, ni así, yo no estoy, justificando a Farías, porque lo de Farías, pues se sabía, aquí lo dijimos, aquí lo dijimos, vean los videos, juega el pelotazo, defensivo, nunca ha ganado, con un equipo grande, el único que estuvo, fue Cerro, y ahí lo sacaron, porque no les gustaba, sus rotaciones, la forma de jugar, pero lo de hoy, de América, o sea, yo me sentí, muy triste, tan triste, como esos cuadrangulares, que hicimos, porque es que la gente, se lo olvida, es que esto no es de ahora, esto viene desde el semestre anterior, los peores cuadrangulares, de la historia, y ahí siguieron los jugadores, los mismos, y ahora pasa esto, no respetan esta camiseta, no respetan a la hinchada, no respetan a usted, no me respetan a mí, a nadie, un equipo entregado, y el error aquí, no es como muchos dicen, no haber salido de Luca González, el error fue el momento, Don Tulio ha dicho, que reserva de sumario, porque salió, porque salieron de él, perdón, no lo sabremos, tal vez nunca, pero fue un técnico, que tampoco ganó, y que se nos hizo pasar vergüenza, en un cuadrangular, y que vino fue a aprender, y ahora traemos un técnico, que nunca ganó nada, con un equipo grande, entonces, desde la contratación, del técnico, hay problemas, y hay problemas, porque en esta nómina, muchachos, está claro, que no hay jugadores, con sentido de pertenencia, que quieran esta camiseta, porque en los momentos, definitorios, desaparecen, no hay jerarquía, y eso fue lo que vimos hoy, un equipo como Alianza, que la nómina, básicamente, se paga con el sueldo, de dos o tres jugadores, de la América, nos hizo ver a Sivea, y todos tenemos, culpabilidad acá, directivos, técnicos, jugadores, y los hinchas, los hinchas, que aplauden, la mediocridad, como la del semestre anterior, los hinchas, que aplauden, la mediocridad, de este semestre, y que no tienen ni idea, de lo que significa, esta camiseta, un segundo tiempo, ya por cumplir, cambios a la loca, los jugadores entregados, y el gol, de Cristian Barrios, pues, maquilla, pero nos salvamos, de una goleada, esto fue un papelón, de lo más triste, que he visto, en la historia de América, como el semestre anterior, que yo todavía, en esos cuadrangulares, no puedo creer, fuimos los últimos, el segundo peor equipo, Nacional, nuestro peor rival, nos eliminó, de copa, de cuadrangulares, perdimos, cinco partidos, de seis, y todavía, hay quienes aplauden, y dicen, no, eso había que seguirlo, y ahoritica, lo mismo, y si uno dice, algo malo, de un jugador, o no malo, si uno critica, constructivamente, no, no, es que usted es enemigo, ahí está, no hay nada más que agregar, yo lo leo a ustedes, esto tiene que haber, una profilaxis completa, limpiar esa nómina, con jugadores, que han sido inferiores, al compromiso, que esto les quedó grande, que no les duele, con el técnico, que definitivamente, no puede, traer un técnico, de verdad, grande, de élite, como nos dijo, la presidenta, vamos a traer un técnico, de élite, a verlo, donde está, no llegó, los leo a ustedes, muy triste, ahoritica, nos vemos en vivo, les mando un gran abrazo, si les gustó, su me gusta, compartan, y esperar a ver, que sea, ese es la horrible noche, pero esto viene, desde hace rato, pues, y nos vamos a quedar, tres meses sin fútbol, grave, cuídense, y hasta pronto.